Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Didymos Collection. En este video les voy a mostrar esta pequeña colección que tenemos de Digimon. Estas figuras están fabricadas por la marca Mega House. Para los que no han visto el anime o caricatura les voy a explicar rápidamente de qué trata. Estos pequeños personajes que vemos aquí son los Digimon y se unen a niños para salvar el Digimundo, que es el mundo donde ellos habitan, de un malvado Digimon llamado Devilmon. Y esto a grandes rasgos es la trama de este anime. Actualmente ya existen varias temporadas de esta saga Digimon, pero a nosotros simplemente nos gustaron las primeras tres, que es Digimon Adventure, Digimon 2, creo que así se llama, les voy a dejar el nombre, y Digimon Tamers, que es nuestra preferida de estas tres. Vamos a reseñar rápidamente la caja. Tenemos muy bonito diseño por la parte de enfrente. Aquí tenemos un pequeño checklist de las figuras que nos incluye la caja. Y bueno, la forma de abrirla es así. Y las figuras nos vienen en cajitas individuales. Obviamente ya las retiramos, ya no están aquí adentro, como pueden ver. Es de la misma casa productora de Dragon Ball, de la Toy Animation, por eso trae aquí el sello. Y básicamente eso es todo. Por la caja vamos a pasar a las figuras. Y ya tenemos aquí las figuras, miren qué bonitas están. Las acomodé de esta forma para explicarles rápidamente lo que es la Digivolución. Por ejemplo, aquí tenemos a Poyomon y Tokomon, que digivolucionando hacían a Patamon. Aquí tenemos a Pikmon y Pukamon, que digivolucionando hacían a Gogamon. Después tenemos a Botamon y Koromon, que juntos hacían a Gogomon. Y por último tenemos a Churomon y Janemon, que en la Digivolución era Palmon. Y algo que quiero mencionar y recalcar es el tema de las bases. Son muy, muy bonitas. Tienen un diseño como esas pequeñas partículas que aparecían en el momento de la Digivolución de los personajes. Que por cierto, el tema de la Digivolución es un gran, gran soundtrack. Ahora sí vamos a mostrarles figura por figura. Y aquí tenemos estos primeros dos, que es Pikmon y Pukamon. Y la Digivolución que es Gogamon. Este pequeño personaje tiene un diseño como de una foca o una morsa. Pero con cara como de un felino, un tigre siberiano o un tigre blanco. Veanlo. Pasemos a los siguientes. Aquí tenemos este otro par que es Poyamon y Tokomon. Y la Digivolución que es Patamon. Uno de los personajes favoritos de varios fans de esta franquicia. Su Digivolución de Patamon está padrísima. Es como un ángel con varias alas. Les voy a dejar unas fotos de mis personajes favoritos, de mis diseños favoritos. Y pasemos a lo siguiente. Y aquí tenemos a Yuramon y Janimon. Y la Digivolución que es Palmon. Muy bonito diseño. Es como si fuera una planta con vida. Mirenlo. Y aquí los últimos dos personajes que son mis favoritos. Que es Potamon y Karomon. Que Digivolucionando se convertían en Agumon. Este es mi personaje favorito sobre todo por su diseño como de T-Rex. Y ese dinosaurio es mi favorito. Así que por eso es que este personaje siempre fue mi favorito. Aparte de ser el protagonista de la serie. Y sus Digivoluciones, uff, padrísimas. Cada vez era más semejante a lo que era un Ruex. Y bueno, aquí les voy a dejar fotos para que ustedes puedan verlas. Y la última, Digivolución, ya era un ser con forma más humana. Que es Wargrimon. También lo tenemos dentro de la colección. Se los vamos a mostrar más adelante en un video. Y ese diseño está súper, súper padre. Y bueno, aquí estamos viendo a los últimos personajes en el set. Y bueno amigos, con eso estamos concluyendo este video. Esperamos que te haya gustado. Déjanos en los comentarios cuál fue tu temporada favorita de Digimon. Y cuál es tu personaje favorito de Digimon. El nuestro, como ya lo mencionamos, es Agumon. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.